y hola hola que tal aventureros espero que se encuentren super super que bien porque el día de hoy vamos a comentar sobre un posible bebé entre YOLO y Mariana porque YOLO he visto muchos twitter sobre Mariana y Panda diciendo sobre un posible bebé y aquí podemos observar donde dice Panda que le va a esconder las castillas a Mariana para que YOLO le deje embarazada a Mariana y puedan ser un bebé y que dice Panda que quiere ser tío y esa es mi opinión no sé yo ahí le dejo a ustedes, le dejo a su comentario a ustedes que dicen le esconden o no le esconden la pastilla a Mariana para que sea un nuevo Gohan y aquí le dejo más con el tweet y así es chicos esta es mi opinión mi opinión es que YOLO aún no deberé tener un bebé eso se espera para después de unos años porque YOLO y Mariana son youtuber y por ahora un bebé no conviene a ellos dos así que yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo si Dios me da oportunidad